Bueno, yo creo que para los concepcioneros, para este departamento, es algo histórico. Por ende, la Comisión Permanente ha considerado de interés departamental y hemos citado a esta extraordinaria, donde todos los compañeros, por unanimidad, han decidido declarar de interés departamental la entrada de los vitrenes en el departamento de Concepción. Bueno, esto ha pedido un poco de algunos concejales y también de la presión ciudadana que hay, señora. Sí, yo creo que los colegas son conscientes y nosotros como Comisión Permanente hemos considerado también de vital importancia. No podemos estar absolutamente ajeno a este enorme desafío donde se nos abre la ventana de oportunidades y ustedes han presenciado, la mayoría de los compañeros han estado presentes, donde por unanimidad han tomado las decisiones de declarar de interés departamental. De hecho, que la ciudadanía cumple un rol demasiado importante, porque debemos de unirnos todos los concepcioneros, sin ninguna distinción de ningún tipo de colores. Hoy vamos a abrazarnos bajo la bandera paraguaya, es lo que a nosotros nos debe de unir, el rojo, el blanco y el azul. Como paraguayos nos merecemos esta brillante oportunidad. Yo siempre digo que el norte también existe y debemos de unirnos más que nunca para poder hacer este enorme sueño acariciado por largos tiempos, un concepción postergado. Hoy creo que todos juntos vamos a lograr que este departamento se desarrolle una vez por todas.